¿Cómo se está avanzando en lo que se puede? Lamentablemente lo deportivo está frenado, no tenemos la habilitación para desarrollar actividades dentro del club, en lo que refiere al fútbol. Entonces estamos tratando de crecer en otros aspectos que esta situación nos ha permitido ordenar algunas cuestiones, tanto en los papeles como en ciertas cosas que queríamos emprender y que a veces por falta de tiempo, por la competencia misma, por obligaciones que la competencia te lleva a realizar, habíamos dejado un poco de lado y ahora apuntando al crecimiento institucional, apuntando al crecimiento de diferentes actividades, se han empezado a desarrollar diferentes actividades referentes al club, una de ellas es la tienda oficial de indumentaria y de accesorios del club, que es un intento de implementar y de ordenar algo que se venía dando de manera bastante libre. Entonces hoy el club tiene su tienda oficial que tiene la posibilidad de comprar a través de una tienda nube, a través de internet, sin contacto estrecho con otras personas. Se puede retirar los elementos, la indumentaria o se lleva a domicilio, entonces es una alternativa que comenzó a desarrollarse ya algunas veces y se está moviendo algo. Vuelve el fútbol a nivel profesional, ya hay fecha para todos los torneos casi, hay fecha para la regional y ¿cuál es la expectativa de ustedes? Las expectativas desde el lado de jugadores es que comience ya, poder comenzar a jugar, volver a la competencia, tratar de finalizar en cancha, en competencia, lo que nos ganamos deportivamente. Logramos el ascenso al regional después de haber ganado la clasificación en el torneo patagónico de la Federación Patagónica. Entonces sería una lástima que finalice esta posibilidad sin tener la posibilidad de jugarlo dentro de la cancha. La situación está difícil en cuanto a lo deportivo, porque teníamos un gran plantel, veníamos en alza en cuanto al rendimiento. Nos pudimos imponer en una zona bastante difícil, con tres equipos de mucha historia en el torneo, en torneos regionales y en torneos argentinos. Y sería una lástima finalizarlo sin tener la posibilidad de participar. Veremos cómo se va sucediendo la cuestión sanitaria, las actividades que nos dejan ir haciendo, porque al día de hoy no tenemos la posibilidad de entrenar en el club y ya estamos pensando en volver a competir. Es una realidad bastante ilógica y bastante paradójica. Esperamos desde el plano del jugador poder tener las habilitaciones correspondientes, los recaudos correspondientes, que nos habiliten, nos pongan a disposición los protocolos para poder entrenar de manera segura, competir de manera segura, y que no sea un riesgo para nuestras familias y nuestras personas cercanas. Gracias. 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 Gracias.